Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y sí, claro que es así, Virginia Gawel, en esta columna que hemos denominado ya hace unos cuantos años Mapas para la vida, encontramos herramientas para este desarrollo cotidiano que tenemos los humanos y que a veces no sabemos de qué manera resolver, pero felizmente tenemos un apoyo en la licenciada en psicología, Virginia Gawel, que ya está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Aquí estamos. ¡Qué lindo! Siempre me hago la idea de que somos un montón a la vez, pero no un montón escuchándonos, sino que estamos en un fogón así redondito con todos nuestros escuchantes. Los que están en vivo, que no son pocos, y los que luego están en diferido, sobre todo fin de semana, están esperando la columna sea subida a YouTube. Así que bueno, aquí estamos, Rosita querida. Y la verdad que es como, yo, a mí se me ocurre lo siguiente, así como vos pensás y vislumbras un fogón en el cual, o a través del cual están todos rodeándolo, es como que esta, ¿cómo decirlo? Este comportamiento que tenemos los humanos, a veces hace como que repitiéramos constantemente lo mismo, como que nos pasa lo mismo que a usted, ¿viste? Como dice la canción, a mí me pasa... Sí, como la vieja canción. Exactamente. Sí, es... Sabés que en la psicología del budismo, ese concepto se llama humanidad compartida, y tiene mucha importancia, porque en tanto uno está encerrado en sí mismo, no tiene como... La persona aislada, y yo lo he sido durante muchos años, así que lo sé, la persona aislada cree que solo le pasó a él, y de hecho, en estas décadas, estaba recién sacando cuenta hace 38 años que me gradué, prontito va a ser 38 años, es un rato largo, casi toda mi vida de psicóloga, me recibí tan joven. Bueno, dentro de lo que ha sido esta situación de humanidad que va abriéndose a las emociones, a lo psicológico, a defender, por ejemplo, lo que es el abuso de los niños, la violencia de género, todo eso que fue cobrando justamente nombres, no tenían nombres. Por poner una cosa, la mujer que vivía violencia en su casa, pensaba que era la única, ya no. Y los niños con situación de abuso, ya tienen herramientas para prevenirlas, y está todo el tiempo eso flotando en el ambiente, y los papás sabiendo. Entonces, fíjate, alguna vez hablamos del abuso infantil, y sacamos la cuenta de que en un aula de 30 niños y niñas, unos 8 o 10, no recuerdo bien, pero es un número importante, están siendo, o fueron, o serán abusados durante su infancia. Cada uno de ellos va a pensar que fue el culpable de eso, o sea, hay un patrón que hace a cómo se va a sentir esa criatura. Pero cuando uno habla en una familia, cuando uno habla en una institución, y dice, fui abusado, los demás se sienten habilitados en poder decirlo. Entonces, esto de humanidad compartida es, a mí me pasa lo mismo que a usted, que es una vieja canción, que la pueden buscar después. Pero sí, sí, Rosita, es muy importante, y te digo que en los grupos, aún en los grupos online, ahí se ve que trasciende las fronteras. O sea, que nos pasa lo mismo que a usted, no importa donde usted viva, me siento solo, lo mismo que usted. Y todo lo que desarrolla la canción, sentirse acompañado en el gozo y en lo no gozoso, es parte de las medicinas que trae este tiempo. Y hoy tenemos un varón de Córdoba mandando preguntas. Sí, los varones de Córdoba suelen consultar, muy a menudo. En este caso es Diego, y dice, siento que soy muy susceptible y no me gusta. Desearía poder cambiar la forma en que me tomo las cosas, pero me cuesta mucho. Siento que más que lo que me digan, me afecta la forma en que me lo digan o que me lo dicen. Gestos, tonos de voz, miradas. ¿Podrían sugerir estrategias o herramientas que ayuden a las personas susceptibles a tomarse las cosas de otro modo? Desde ya, muchas gracias. Reitero, Diego de Desde Córdoba. Para quienes no conozcan Argentina, Córdoba es una provincia mediterránea, digamos, en el centro del país. Que tiene una vida cultural muy activa, donde está la universidad más antigua de Argentina. Así que no es raro que haya muchos psicólogos o gente que se interesa en la psicología. Tengo muchos alumnos de Córdoba. Y subrayo de varón porque en un grupo online puede haber 600 alumnos, por ejemplo, y a lo mejor hay 50 o 40 o 20 varones. Entonces, es buenísimo que los varones se lancen a tratar de trabajar sobre su emocionalidad, sobre sus reacciones, sobre su ser hombre de otra manera. Y eso, bueno, es una bendición para todos. Así que tu pregunta, Diego, es hermosa y da posibilidades de ampliar el espectro de la pregunta para que el que no es susceptible, ni tiene al lado un susceptible, pueda ingresar con esta subpregunta, si me permitís, Diego. ¿Qué hago con mis reacciones? ¿Cómo hago con mis reacciones? Porque todos nosotros tenemos reacciones indeseables para nosotros mismos. Quienes no las tienen son los que todavía no se dieron cuenta. Entonces son indeseables para los demás y creen que los demás son el problema. Y hay un subgrupo también cuya reacción es no reaccionar. Entonces cree que no ha reaccionado, pero ha reaccionado paralizándose, por ejemplo. Ha reaccionado callándose. Porque aprendió eso, porque tiene parte de su temperamento que nació así, como sea, no reaccionar también es una reacción. Entonces, enseguida lo vamos a poner en ese mapa más grande, para todos nosotros. ¿Qué se puede hacer con nuestras reacciones? Es inevitable. Yo salí a mi abuelo, yo tengo los genes, padre y madre reactivos, o sea que los dos son susceptibles y yo salí susceptible. Tiene solución esto, Virginia, Rosita, ¿qué hago con esto? La verdad, todo lo que traemos genéticamente en términos psicológicos se puede modificar. Y el trabajo psicológico que hacemos sobre, por ejemplo, nuestras reacciones, modifica nuestros genes, o sea, nuestros genes son como si fueran las teclas de un piano. Algunas suenan en una canción y otras no. Entonces, ¿qué activa la tecla del piano? El dedo, obviamente. Y sin embargo, podemos trabajar para que la canción sea otra. Que cierta cuerda suene muy rara vez, o no suene tan fuerte, o no suene fuera de tiempo. Entonces, aprendemos a tocar el piano nuestro de adentro, de otra manera. Y modificamos la expresión de nuestros genes, o sea, que empiezan a aparecer genes que no se habían expresado y se modulan, moderan, genes que se expresaban sin nuestro consentimiento, por decirlo así. Y cambia, la persona que trabaja sobre sí, en esto que pregunta Diego, cambia estructuralmente su cerebro. O sea que, si Diego hace esa pregunta es porque ya está intentando trabajar sobre eso, y le cuesta. Entonces, lo que es necesario saber es que el trabajo sobre sí va a requerir de tiempo, constancia, disciplina, que no es una mala palabra, es una preciosa palabra. De ahí viene discípulo, discípulo de uno mismo, lo que yo quiero trabajar sobre mí. Y con cierto tiempo, uno va viendo que ese rasgo cambia. Y lo que tiene que saber es que ha cambiado su cerebro y ha cambiado sus genes. Esto está recontra comprobado científicamente. Pueden leer sobre epigenética, quienes tengan ganas de investigar. Y las neurociencias de este área llaman neurociencias contemplativas. Así que, bueno, este es el contexto grande. ¿Dónde es el gimnasio para entrenar el músculo que no tenemos? Se llama la vida, la vida cotidiana. En ese entrenamiento hay distintos niveles. Es como ver, probar a alguien que entra a estudiar inglés. Bueno, vamos a ver qué nivel tiene para ver en qué grupo ponerlo. Si en alguien avanzado, promedio, principiante. Bien, en esto la vida nos testea. Y ante distintos momentos en que hubiéramos tenido un tipo de reacción, nos damos cuenta, al cabo de trabajar sobre ese tipo de reacción, que ya nos reaccionamos. ¿Cuánto hace que no me enojo? ¿Cuánto hace que no me siento susceptible? ¿Cuánto hace que no equis? Esto significa que hemos desarrollado en el gimnasio de la vida el músculo, por ejemplo, si el planteo, como bien claro lo hace Diego, ante la susceptibilidad se desarrolla el opuesto. O sea, tenemos que pensar en el opuesto del rasgo que cada escuchante sienta que no es uno, son un montón, en todos nosotros, sienta que necesita cambiar. Entonces, ¿qué va a desarrollar? Va a desarrollar, en este caso ni siquiera hay una palabra, es una expresión que es más valiosa que cualquier palabra única que la connote. La expresión sería no tomárselo personalmente, no tomarlo como algo personal. Esto es, si el otro dijo lo que dijo, permiso, quiero entrar. Yude, esto es parte del folclore de nuestra columna, para que los que recién se acerquen, acá andan Yude y Tashi y son cachorritos, así que hacen como una cortina de sonido para nuestra columna. Es decir que el antídoto de no tomárselo personalmente implica que el otro es como es, el otro dice como dice. Si estamos rodeados de gente que no merece nuestra presencia, es una cosa. Pero si es buena gente y no tiene esa persona otra manera de decirnos las cosas, no me lo tomo como algo personal. Esa sería la fortaleza que los susceptibles debemos desarrollar. No tomarlo como algo personal. Alguna vez creo que conté, pero viene a cuento, algo de lo que hablábamos, les cuento a los escuchantes, el domingo con Rosita y con mi hermano. Yo propendo a ser susceptible, Diego, yo soy del club. Es más, hay una columna escrita, por allí se llama gente paspada. Porque es como si uno anduviera paspado por la vida y cualquier cosa que se posara sobre nosotros, inclusive nuestra propia ropa, nos haría reaccionar con molestia, con dolor. Y bueno, una persona muy susceptible se vuelve difícil para su entorno desde ya que sí, porque uno no sabe cómo hablarle. Pero se puede ir transformando eso y a lo mejor la metáfora, que es un hecho real, se las van a acordar los susceptibles. Y Diego te la convido. Cuando yo era chiquitita, vivíamos en una granja, en el campo, y mi hermano casi cinco años mayor. Y un día, tendría yo cuatro años, Con mi mamá y mi hermano, como era carnaval, se dispuso que íbamos a jugar al carnaval. Y yo me recontraentusiasmé. Y mamá compró, aquí se llaman bombitas de agua, o sea que es un pequeño globo, no sé cómo se llaman en otros lugares, pequeño globo que se llega a ganar de agua, y se juega a tirarse recíprocamente esa bombita de agua, que claro, cuando estalla sobre la piel, da un cierto picor, un pequeño dolor. Cuando mi hermano me tiró una bombita de agua, que yo ni sabía que existían, yo lo tomé como algo personal. Me enojé, me ofendí, me dolió mi hermano, es como si me hubiera pegado a mi hermano, cosa que no era normal tampoco, no era común, vivíamos pacíficamente con mi hermano. Entonces no entendí si estábamos jugando, ¿por qué me hizo daño? Claro, se trata de que jugar al carnaval es así, no es algo personal contra la pequeña Virginia, que es sensible y pequeñita, chiquitita, porque a la más chiquita la dañaron de esa manera. Todo eso es un rollo propio. Después aprendí que eso se llamaba jugar al carnaval. Entonces la vida se llama jugar al carnaval, y si alguien me tira con una bombita, a veces es parte de un juego, y a veces es lo único que puede hacer, a lo mejor jugando al carnaval, nos tira de un modo fuerte como para que nos duela. Y poder no reaccionar o reaccionar de otra manera es posible, digamos, reaccionar de otra manera es posible. Y en un ratito, después de la pausa, me gustaría englobar esto dentro de algo genérico, que serían nuestras reacciones ante lo que nos sucede. Rosita, por favor, ¿me ayudás? Sí, acá estoy, Virginia. Pensando en Diego y en lo que él decía respecto a qué es lo que te daña, los gestos, las miradas, mi pregunta es la siguiente, ¿qué quieren aquellos que pretenden hacerlo? ¿Nuestro ego? Primera pregunta. Y segunda, ¿podemos mirar hacia otro lado y hacer de cuenta que no escuché nada? La segunda me la guardo para después de la pausa, si te parece, y de la primera, como la respuesta es cortita, la tomaría. Digamos que en términos de susceptibilidad, cuando nos sentimos ofendidos, dolidos, etc., hay dos opciones y tenemos que ser muy honestos. Habría una tercera opción, pero tenemos que ser muy honestos en tratar de observar qué reacciona en mí. A veces es el ego. Entonces, me ofende, me pongo en un lugar distante, trato de castigar al otro con el silencio, ofende, pincha, lastima, en general, mi arrogancia, mi vanidad, mi postura de ser susceptible y sensible, porque yo no soy una persona mediocre, yo soy especial, yo soy sensible, por ejemplo, ¿no? Y eso es el ego. Si quieren, después, hemos hecho una columna sobre el ego que creo que desarrollamos de un modo bastante integral el tema. Así que ponen, supongo que mi nombre, el ego, y ahí vamos a salir. Pero hay algo que se le parece al ego, pero no es, que es que alguien sí puede herir mi dignidad con lo que está diciendo. Alguien puede pretender hacer humor y se está burlando de mí. Alguien puede querer realmente lastimarme humillándome. Entonces, ahí es donde uno necesita, en vez de reaccionar de cualquier manera, tener lista para disparar la flecha de poner el límite. Hagamos de cuenta que la reacción sea, y con esto redondeo, reaccionar fuera como si todos nosotros tuviéramos adentro un arco con un tipo de flecha cargada. Lo que Diego plantea, por ejemplo, es que en el arco de él tiene la flecha de la susceptibilidad y ante cualquier cosa se dispara sola la flecha y alguien tiene la fecha de humillar al otro y alguien tiene la flecha de ponerse ofendido e irse. Hemos hablado hace poco de gente que se ofende. Cada uno tiene determinado tipo de flecha y lo que Diego plantea es yo no quiero que la flecha se dispare sola, primero. Segundo, a lo mejor hay otra flecha mejor para disparar. Por ejemplo, poner un límite. En algunos casos puede ser eso, que esté siendo ofendida la dignidad de Diego y está bárbaro poner un límite. Y otras veces la flecha es jugar al tiro con arco afuera e irse con el arco y con la flecha a jugar y vos quedate con tu mal humor de hoy. Y no me lo pienso tomar personalmente porque pierdo energía. Ya se le va a pasar. Es como saber eso. De nuestra generación, Rosita, y todavía sucede. Pero era bastante común que la madre fuese quien tuviese su tarea de modular las emociones, el clima emocional de la casa. Entonces, cuando el padre se enojaba, función muy paterna, y por ahí sobre reaccionaba, ¿por qué no tomás toda la leche? ¿Será posible? Etcétera, etcétera. Cuando el padre se iba dando un portazo, la mamá decía, viene cansado del trabajo, no te preocupes, ya se le va a pasar. Si no querés tomarla toda, no la tomes. Pero papá es así. Papá es así. Eso sería un modo de, a la persona susceptible, no tomarlo personalmente. Ayer una amiga me decía, al respecto de algo que a mí me había molestado, pero no de ella, y mira, Virginia, cada uno carga con su estado, con su historia. Así que, bueno, dejémosla así y listo. O sea, que bueno, es una buena persona, evidentemente en este momento no puede reaccionar de otra manera. Y a mí me alivió mi justiciera que ya salía con el... Yo no tengo arcuiflecho, una espada, hacer justicia por algo que esta persona había hecho. Y eso es saber qué dejar pasar, decía alguien del taurismo. Saber qué dejar pasar es parte de la sabiduría. Así que, bueno, me tranquilizo lo que Laura dijo. Así que, bueno, esto, Rosita, dejamos la segunda pregunta para dentro un ratito. Perfecto, perfecto. Así que, hacemos un cortecito y estamos nuevamente contigo, Virginia. Perfecto, aquí me quedo con mis dos cachorros. Dale. Volvemos al aire con esta inquietud que ha tenido y escuchando la voz de Jude, con esta inquietud que ha tenido Diego desde Córdoba y que se traduce en no puedo con mis reacciones y yo no puedo con mi inquietud tampoco, Virginia. Tengo que agregar algo. Sí, por favor. Resulta que a veces escucho cierto tipo de relatos o historias o cuentos que, pienso, dañarían la susceptibilidad de mucha gente. sí, 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 sí. De hecho, hay, vos sabés que me encanta el humor gráfico, el humor me encanta, pero sobre todo el humor gráfico. Los, los, los ciertos chistes que se contaban hace dos décadas no se pueden contar más, no se pueden contar más, porque hieren susceptibilidades muy concretas. antes era muy común el chiste donde el yerno mata a la suegra, por ejemplo, por decir uno de tantas cosas, de manera tal que es inaceptable hoy, ya no es gracioso. A veces me pasa de buscar a alguien que me gustaba haciendo humor y que ya no vive y buscar y ver que ese humor hoy no es aceptable, no es aceptable. es decir que me parece que tener que despedir a Jude. Ese humor no es aceptable como muchos otros donde burlarse de los animales, burlarse de personas con discapacidad. Hoy en día ya no es gracioso burlarse de nadie que tenga una discapacidad. Es decir que lo que hace falta es también concientizar a través del humor y eso afortunadamente está sucediendo. Entonces son susceptibles susceptibilidades que hay que medir cuando uno está por contar un chiste. Hay humor por ejemplo de etnia de países de donde vienen las personas que antes se decían alegremente como si nada y hoy en día ya no, se acabó eso. Es de mal gusto, no es gracioso. O sea que en una mesa varios se van a mirar y alguien va a decir no es gracioso, no me voy a reír de eso. Y está bueno porque es educación a través de esa susceptibilidad. Así que bueno, gracias Rosita. Me quedé pensando en esta imagen. Hace un tiempito, no muy largo, vinieron tres amigos muy queridos, dos mujeres y un varón y yo tenía dificultades casi era chiquito, ahora ya tiene un año, para poder atarlo a mi asiento para que no se fuera e hiciera algo peligroso para sí y se soltaba y Andy que hace mucho tiempo que anda en botes, en barcos y todo eso, es una mujer, Andy se levantó y para sorpresa de todos hizo tra 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 hizo un nudo, un tipo de nudo de los tantos que hay marineros y se acabó la historia y nos quedamos mirándola de con qué destreza hizo un nudo imposible de que se corriera. Eso es destreza en algo que todos podríamos desarrollar, es decir que si practicamos todos podríamos hacer lo que Andy hace y Andy lo hace porque alguna vez le costó y practicó y no le salió y el papá o quien fuere le dijo no, la soga por ahí no, por arriba, practicó, practicó, practicó y eso implica que en un momento de que se le agase una tormenta ella podría rápidamente hacer ese nudo, yo no, pero practicando sí podría como cualquiera. Entonces lo que a Diego le sucede es que está sobre practicada la susceptibilidad y lo que necesita es desarrollar otra actitud que al principio va a ser difícil al principio le va a salir torpemente inclusive respecto de sí mismo no va a poder hacerlo sin embargo de practicar y practicar y practicar eso que Andy tiene como una configuración en su cerebro que permite que salga eso su flecha lista con esa habilidad necesitamos desarrollar desde el budismo la psicología budista medios habilidosos y que sería en síntesis lo que habría que desarrollar imaginemos a ver necesitamos crear un espacio entre el estímulo y mi reacción un espacio es espacio de tiempo porque la reacción cuando es como dice Diego o quien se irrita fácilmente es una respuesta en donde no hay espacio entre lo que provocó el estímulo y mi respuesta entonces necesito como si fuera un interlineado entre dos párrafos que hacen más fácil la lectura necesito darle enter y que haya un tiempo para que yo pueda recomponerme y hacer algo distinto de lo que hago siempre voy a hacer un ejemplo autorreferencial en esta semana alguien acá en donde vivo frente al bosque del hospital alguien prendió fuego y dejó brazas ardiendo y yo ya estuve apagando tres veces incendios en el bosque ahora están los bomberos al costado del bosque cuando yo vi y además sé quiénes fueron porque los vi a la mañana me enojé mucho y no es algo muy común en mí entonces lo que hice fue filmar eso relatando lo que estaba pasando de un modo acusativo hacia las personas lo cual es natural y hacia las fuerzas públicas que no cuidan que el bosque esté cuidado valga la redundancia no hay carteles no hay nada ya van a ponerlo ya están alambrando pero hasta ese día no cuando filmé eso para mandarlo a las fuerzas públicas inclusive los bomberos me di cuenta de que eso no iba a ser eficaz que esa actitud acusativa de justiciera no me convenía para el fin que yo quería que es contar con la gente que viniese a hacer lo que tenía que hacer así que descarté ese video y empecé de nuevo desde otro lugar de mí generé un espacio puse un interlineado y lo que hice fue grabar un video en donde describía con este tono de voz lo que estaba pasando lo que yo había visto en la mañana lo mandé y al rato estaban los bomberos hoy ya está casi todo un alambrado tendido y por donde vienen los carteles eso es que la acción que viene después de mi reacción es deseable de hecho acción-reacción sería el modo en que obra el karma para Oriente la reacción que viene respecto de mi reacción va a ser la consecuencia de mi reacción yo no puedo cambiar el afuera pero sí puedo cambiar el adentro y para eso necesito auto-observarme y hay una expresión que usan los sufis que es demorar la reacción demorar la reacción eso es crear el doble interlineado entre párrafo y párrafo ese espacio en blanco es retener mi flecha y el primer paso es la intención y la intención la tengo porque quiero trabajar sobre eso ese es el primer paso pero ante el hecho el primer paso es corporal Rosita el primer paso es respirar hondo cosa que nuestros abuelos hubieran dicho para qué tanta ciencia respirar y contar hasta 100 así decían los abuelos y no estaban equivocados es respirar y observar mi respiración observar la emoción que tengo observar cómo funciona esa reacción en mí y demorar la expresión implica que a lo mejor voy a reaccionar como pensaba reaccionar pero ya no es inconsciente ya no es un resorte que salta para la mayoría de nosotros una reacción no trabajada es como el humor de la pantera rosa y de tantos otros el viejo chiste de la caja que se abre y uno espera que salga un tesoro y sale un guante de box y nos pega en la nariz porque hay un resorte y ahí está el guante de box la mayoría de las veces nuestras reacciones son así lo que necesitamos es si vamos a necesitar a precisar el guante de box que eso fuera por ejemplo no pegarle a nadie pero sí poner un límite lo que hemos desactivado es el resorte si desactive el resorte lo que hay en la caja es un recurso y si hace falta poner un límite terminante voy a tomar el guante de box y voy a poder hacerlo porque desactivé mi cólera porque desactivé mis ganas de humillar al otro el tipo de reacción que me es propia que en general son muchas reacciones crear ese espacio intencionalmente o sea voy a practicar demorar mi reacción para alguien demorar mi reacción es ante alguien para mí por ejemplo ante algo que me es muy difícil todavía en tantos años ante alguien que me cuenta un problema fuera de mi rol de psicóloga porque no bueno eso salir con cinco soluciones y el otro me lo está contando para desahogarse porque le duele no quiere una solución de parte mía mía entonces lo que estoy aprendiendo a lo largo de los años es si en algún momento necesitas que te busque soluciones avísame eso es todo lo que yo digo entonces el trabajo es con qué flecha yo podría poner que sea más saludable en mi arco en vez de esta reacción que es mía en vez de dar consejos salir corriendo a salvar al otro por ejemplo esa flecha me da la chance y puede venir después de que el otro me cuenta yo respiro no trato de ver en qué momento pongo mi solución y en vez de mis soluciones ofrezco esa posibilidad y a veces ni siquiera simplemente acá estoy para lo que me necesites yo te escucho yo te escucho qué difícil esto que estás viviendo esa es la otra flecha qué difícil que es lo que estás viviendo si necesitas algo de mí decímelo por favor acá voy a estar esa flecha es recontra más saludable entonces para cada uno que esté escuchando la tarea es programarse trabajarse para demorar la reacción sabiendo que vamos a fallar la mayoría de las veces y sin embargo seguir insistiendo porque también necesitamos saber que es normal fallar la mayoría de las veces porque hemos reaccionado así durante cuánto 10 años 15 años 20 años 30 años entonces no va a suceder una semana el cambio porque vamos a estar retejiendo el cerebro entonces démonos tiempo pero el tiempo solo no lo va a cambiar lo va a cambiar mi intención y mi intención tiene que abarcar la práctica entonces de corporalmente limitarme me relajo me acuerdo no me lo voy a tomar personalmente no me lo voy a tomar personalmente respiro 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 y si lo que hay que hacer es decirle algo a esa persona porque realmente lo que dijo es muy inadecuado lo voy a hacer cuando el estado emocional se me haya pasado pero ahora no esa es mi diferencia ¿sí Rosita? totalmente no sé si quedó abarcada la respuesta a tu pregunta o querrías replantear algo que haya quedado afuera no yo pensaba justamente en eso de esquivar digamos el pelotazo como que no es para mí y lo estoy haciendo corporalmente lo hago corporalmente perfectamente perfectamente sí hasta tanto como vos decís lograr calmar esa parte que nos provoca digamos ese enojo y alguna vez replantearlo con esa persona y preguntarle con esa o con cualquiera que nosotros sintamos esa ese daño esa herida que nos provoca y tratar de revertirlo por qué por qué razón si actuás de esta manera conmigo o sea cuál es el motivo un amigo de otros tiempos me hacés acordar esto tenía un trato muy cercano con sus pacientes y algunos como trabajaba con adolescentes los veía desde la pubertad hasta adolescentes crecidos por ahí cada tanto hasta los 20 años ponerle y había un paciente con quien tenía mucha confianza que siempre se hacían chacotas se dice acá no sé si en todos los países esto de decirse algo y decir algo que sea molesto para el otro te estás dejando crecer la barba pareces papá Noel no sé una cosa así el paciente en cuestión tenía un nivel adquisitivo muy alto mi amigo no y además mi amigo criaba tres hijos y les daba lo mejor posible derivando el dinero hacia esa crianza y el chico este siempre se burlaba de la ropa que tenía del calzado que tenía mi amigo y eso le dolía claro porque sabía que no era la mejor ropa ni el mejor calzado y un día le dijo mira juguemos con lo que quieras pero yo no puedo comprarme las zapatillas que vos tenés las tenis que vos tenés ni la ropa que vos tenés cuando vos me decís eso a mí me duele otras cosas no pero eso a mí me duele como era una persona irritable era porque ya no está más en este en este planeta como era una persona irritable y como era un paciente no es un vínculo de amigos tuvo que parar la flecha todas las veces hasta que pudo gestar en ese en ese interlineado en ese espacio que dejó la posibilidad de decirlo de una manera en que el otro pudo recibir estoy lastimando a esta persona y ahí a veces el otro no se replantea nada a veces lo que uno tiene que decir lo tiene que decir con cuatro gritos pero ya no es una reacción practico los cuatro gritos para el jueves que vuelvo a ver a esta persona y le digo mira a mí nunca más tal cosa pero lo que necesitamos es todos nosotros se llamaría así Rosita anotar tomar nota y anotar literalmente nuestros automatismos emocionales y todos ellos ir trabajándolos porque si los anotamos ya cuando emerjan no nos van a hallar desprevenidos y lo primero que sucede Rosita cuando alguien tiene la clara intención de cambiar un automatismo es que se va a dar cuenta si tiene suerte después de que sucedió otra vez otra vez lo mismo lo que preguntabas otra vez reaccioné de la misma manera entonces pero ya lo va a ver hasta que logre como el buen bañista de mar logre ver de lejos una ola grande que se viene y ahí va a decidir si surfearla o retirarse hacia la arena porque es peligrosa pero ya la ve venir desde lejos ya estoy por reaccionar ay yo ya sé a dónde va esto y a lo mejor la ola lo envuelve igual pero ya la vio desde lejos eso es un progreso y el último paso es decidir qué hacer con la ola yo voy a caminar por la playa la verdad que está muy pesada esa ola para mí ese es el trabajo y el resultado final es eso pero necesitamos saber que por bastante tiempo no nos va a salir o nos va a salir a veces y después volvemos para atrás y darnos cuenta de que eso es normal es normal hasta que uno pueda generar la otra flecha de respuesta Rosita ¿redondeas vos? bien sí yo siempre dije agua que no bebas déjala correr oh sí estaría lindo que debajo de donde publicamos la columna sea en las redes sociales o en YouTube alguien pudiese agregar refranes de su propio país o del nuestro pero está bueno sí agua que no bebas déjala correr está muy bueno el poder saber qué dejar pasar en el caso de la irritabilidad o la susceptibilidad y las otras reacciones me parece importante resaltar esto el que cree que no reacciona porque retiene necesita observar esa no reacción que es una reacción y que me sobreadapto por ejemplo en vez de poner un límite entonces observar eso para poder en la próxima decir me duele que me digas eso entonces todas son nuestros automatismos para cambiar la idea de reacción mi automatismo es dejar pasar en demasía mi terapeuta me ayudó mucho con la nena que le dolía la bombita de agua y a lo mejor cierro con esto y le sirve a Diego ella es muy risueña y tiene mucho trabajo hecho sobre sí y por temperamento y trabajo sobre sí la habilidad de encogerse de hombros y decir pero anda yo con eso no me pienso enganchar y a mí me fue quitando el dramatismo que a lo mejor es parte de lo que le pasa a Diego o sea ¿por qué me tira a mí la bombita de agua? me dolió y encima estaba fría entonces eso es mi parte dramática si hubiera sido una compañista de juego mi terapeuta en aquel entonces me hubiera dicho che bien estamos jugando dejate de embromar el juego es así quedate y te vas a divertir entonces tratá de esquivar como dice Rosita somos todas chiquitas ahí fíjate como dice Rosita esquívala la bombita y si no pudiste aguántatela no la pudiste esquivar el juego es que vos la esquives y si te toca te toca y bueno dolió listo ya seguí jugando tratar de tirar una bombita al otro o sea en general hay mucho menos drama en la vida cotidiana nuestra del que nos producimos con nuestro propio rollo entonces ver esos automatismos emocionales y mentales es muy difícil pero muy desafiante interesante de cambiar gracias Rosita y gracias Diego por la preciosa pregunta en fin bien Virginia antes que te retires para aquellos que quieran comunicarse y dejar alguna inquietud alguna temática para proponer a la columna es el más más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 y lo último que querría preguntarte es el curso de los sueños comienzan el curso de sueños comienza en la primera semana de octubre la primera clase es el segundo sábado de octubre creo que es 10 de octubre u 8 hasta el 10 está abierta la inscripción es online así que pueden sumarse desde cualquier lugar y si se enteran un poquito más tarde no hay problema porque posiblemente por dos años ya no lo dé así que eso lo pueden averiguar en la página del centro transpersonal de buenos aires la googlean así y este domingo voy a dar un taller que se llama ver al otro tal cual es y tiene que ver con las proyecciones para la fundación vivir agradecidos que es mi otra casa así que pueden entrar a esa web inclusive si se enteran tarde va a estar disponible para participar en diferido es una fundación muy querida y me da mucho gusto poder hacer esto el domingo es este domingo este domingo 2 de octubre del 2022 gracias Virginia gracias Rosita gracias Diego y gracias a nuestros escuchantes que están siempre allí comenten abajo de donde encuentren así entramos en diálogo y en comunidad de trabajo sobre sí perfecto gracias Virginia que tengas un muy buen día y una muy buena semana gracias a vos y a todo el equipo hasta pronto hasta pronto de este modo entonces nos contactamos con la licenciada en psicología Virginia Gawel y en este momento llegamos al final de esta columna de todos los martes mapas para la vida